Se va corriendo a través de los anillos de Optia. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy ChikuketaFenix, estamos aquí en el capítulo 53 de C3SKWHD y vamos a continuar con la serie del día de hoy que se ha puesto de muy interesante en el capítulo de ayer. Y bueno, como es viernes, a tan solo dos días de noche buena, ¿vale? Vamos a continuar y ya veremos si, bueno, lo dicho, si puedo subir vídeo el domingo o el lunes. Si puedo subiré uno el lunes o ya directamente el martes, ya veré. Pero, primero, vamos a lo primero, a intentar acabar esta serie y a ver qué se nos encuentra. He llegado aquí al bosque de farones, la tierra del presidio, porque aquí he tenido que ir, ¿vale? Ahora tenemos que ir aquí. Y la verdad, aquí ocurre algo y es que, a ver, yo no he comprado nada, ¿vale? Yo tengo aquí mil y pico rupias y que le den morcilla, todo, no, me da igual, total. Así que no voy a mejorar mucho, he cogido cuatro insetos de nada, o sea, no hay mucho que mejorar. Así que, bueno, lo dicho. De hecho, han construido aquí como una especie de, no sé, mira, de madera, un tablón de madera o algo. En fin, yo voy a entrar aquí a ver qué pasa, porque aquí es donde estaba el portal, donde no podíamos acceder, hasta ahora acabamos las tres, ya. Llamas, poderes, ¿no? Aquí está. Entonces, creo que te hacíamos que poner aquí. A ver. ¿No se puede? Entonces, ¿qué? ¿Qué tengo que hablar? Oh, mire tu espada. Las tres llamas sagradas han purificado la hoja. Lo has logrado, Ichi. Lo que sientes es fue la fuerza. Un poder sagrado que los dioses antiguos concedieron a nuestro mundo, tal y como dice el cántico de la diosa. Y ahora eres tú quien porta ese poder de tu espada. Vamos, Ichi, ha llegado la hora de abrir el portal del tiempo. El poder del rayo celestial debería ser suficiente para activarlo. Deprisa, súbete para descargar la fuerza de tu espada sobre él. O sea, es lo que yo he hecho, pero claro, en vez de ser allí, es aquí. Me temo que el sello ha vuelto a romperse. El monstruo ha comenzado a despertarse. Tal vez haya reaccionado ante la energía que irradia su de tu espada. Por desgracia, no tenemos otra opción para usarla, para abrir el portal del tiempo. Ichi, te vas a volver a encerrar la bestia. Por fin. Ha llegado la hora de poder a prueba de mi gran invento. Vamos a hacer tritlas a ese bicho, ya lo verás. ¿A qué estás esperando? Venga, familia, ya voy tirando. Ahí va el matado, el matado. A ver, ¿qué de grandes ha puesto el bichito, el anijito? ¡Eo! ¡Aquí, Ichi! ¡Ey! ¡Aprender los ojos y alucina con las armas secundas de la sorpresa Balton! ¡Te presento a Super Catapulta! Te has quedado sin habla, ¿eh? Ni te la imaginas que me ha costado construir esta maravilla. ¡Contémplala con todo su esplendor! Yo solito quité de en medio todos los obstáculos y planté las raíles para poder moverla. ¿No es increíble? Hasta ya me sorprendo conmigo mismo. Sabía que mi talento era inconsuperable, por lo tanto. Con esta máquina vamos a hacer picadillas a bestia, ya lo verás. ¡Un buen bombazo! Dejará de ser estúpido vuestro monstruo atontado un rato. Aunque lo tengo que reconocer que se ha despertado un poco antes de lo que esperaba. Y aunque me quedan unos ajustes por hacer la viga a la punta, la avisaré en cuanto lo tenga a punto, ¿vale? Mientras tanto, va a derrubar el duro. ¡Un buen bombazo! ¡Un buen bombazo! ¡Fuck! ... No puede ser! Provide.... ... ¿Que viene? ¡Que viene! Que viene la bestia otra vez , Lo mismo de antes Hacen los capítulos atrás Este monstruo Se despertó Y ahora se ha despertado de nuevo El durmiente Pero esta vez tiene brazos Pero otra vez no tenía brazos Y ahora le han salido brazos Lo que faltaba Mejor, así quedará más claro el increíble poder De mi super catapulta Tendré una señal en cuanto la tengas de adonista Tú doy a duro mientras tanto Vale Aquí tengo que decir una cosa Y es que cuando Derrote al durmiente ¿Vale? Entonces Seguiremos con la historia Porque me ha matado como dos o tres veces Y no es plan para estar en el vino todas las veces Que me ha derrotado La historia era Coger bien el puntio que la catapulta Y no lo cogía bien Así que nada Dicho esto Pues cuando Ahí intentéis la derrota O sea Del durmiente Que hay buena continuación O sea Disfrutéis la derrota del durmiente Y no lo cogía bien Tendré una Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mira, era para eso. Gracias. 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 ¿Has conseguido? 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 hacer es guardar, sin antes... vale, flechas por aquí, me viene bien, esto es curación a tope esto es para curarme pero ya que he curado a ver, esto último por aquí flechitas, bombas vale, eso es lo que yo quería, objetos a tope, extra full, muy bien ahora acudo, o sea, guardo, eh, no, un momentito que me faltan estos cuatro jarrones, a ver que hay aquí ni nada, aquí tampoco bueno, sí, está el... bueno, se ha ido, no es igual bueno, vamos a... a guardar y ahora sí, vamos a abrir el portal del tiempo prepárense que no, no, es un momento ¿Forma como un mapa o algo así? Ah no, como una puerta, vale, como una entrada. ¿Y ahora? El portal del tiempo vuelve a abrirse, al fin. Vamos, Ichi, no hay nada que temer. Esta puerta da al pasado. Viaja en el tiempo hasta conectar con el lugar donde se halla Zelda. Ve, pues. ¿A qué esperas? Al otro lado de esta puerta te aguardo el reencuentro de que no te ha ansiado. ¿Una puerta en serio? Si parece... ¡Yo paso de entrar! Casi mejor me quedo aquí. La anciana dice que la cosa está negra. La cosa está negra puede volver de su agujero en cualquier momento, ¿no? Pues más vale que me vaya preparando por si eso sucede. Además, está feo dejar a un pobre anciana sola en un sitio así, sin nadie que cuide de ella. Y también... No, nada. Es igual. ¿Qué le pasa a Malton? Está diferente. Está raro. No, nada. Eche, trae a Zelda de vuelta, ¿vale? No, nada. No, nada. Nada. No, nada. No, nada. No, nada. Se va corriendo a través de los anillos de hostia. ¡Qué bueno! ¿Y ahora? ¡Templo de Iria! ¿Y esto? ¿Mira? Bienvenido, Ichi. Te estaba esperando. Supongo que estarás un poco perdido, pero antes de nada, permíteme que te explique una cosa. Estamos en el Templo de Iria. En el mismo futuro será conocido como el Templo del Presidio. En tiempos remotos, muchísimos antes de que te oyeieras, la diosa enterró el heraldo de la muerte en una prisión eterna. En esta época aún no ha transcurrido largo tiempo desde que este territorio del que tú llamas Altaria se separó de tierras inferiores. En efecto, al usar el portal del tiempo has viajado hacia el pasado. Tendrás cientos de preguntas, pero ahora no hay tiempo. Deberás atravesar la gran puerta del fondo, deprisa. Tras esa puerta, espera una persona cuya inseguridad lo darías todo. ¿Puede que sea el que sea Zelda? Si hay una persona cuya inseguridad lo darías todo. ¡Ichi! ¡Has venido! ¡Es Zelda, tío! Impatio ha puesto en el corriente de todo, ¿verdad? Ahora nos encontramos en el pasado remoto. En esta época la tierra todavía llena las heridas causadas por la batalla entre la diosa y el heraldo de la muerte, señor de todos los demonios. Parece increíble, pero las leyendas de Altaria no son simples cuentos de hados. Dicen la verdad. Verás, te lo contaré todo. Las antiguas deidades forjaron un poder omnímodo que confería a quien le poseyera la facultad de modernidad la realidad a su antojo, la trifuerza. Ansiado a dominar el mundo, el heraldo de la muerte puso sus huéspedes en la pista de guerra y se lanzó en pos del devastador poder. Para evitar una desgracia mayor, la diosa dividió el cielo y la tierra y escapó llevándose a la trifuerza y a los mortales hacia la altura. Y así se creó nuestra tierra natal, Altaria. Fue allí donde se refugiaron. Tras una cuenta batalla de la diosa Ilia consiguió derrotar al heraldo de la muerte y aprisionarlo bajo un sello. Pero no hay fuerza capaz de contener la furia del maligno eternamente y la diosa lo sabía muy bien. Si el heraldo lograba romper el sello, la diosa Graeven Terira tras la lucha no habría podido enfrentarse a él. Al resurgir el heraldo de la muerte estaba cerca y eso suponía el fin de la vida sobre la fatla tierra. Pero la diosa Ilia tomó dos de menos medidas para acabar con él una vez por todas y un tal en la hecatombe. La primera fue crear a Faye el espíritu del arte en tu espada para que guiara al elegido cuando llegara el momento. La segunda desprenderse de su cuerpo divino para que su espíritu se reencarne en alguien mortal. Te preguntarás por qué hizo algo así en caso de que era la única forma de su alcance de valerse el legado de las antiguas deidades. Y es que el poder omnímodo de la trifuerza que ellos mismos forjaron se despliega a la voluntad de cualquier humano pero no a la de los dioses. Así pues a sabiendas de que eras una única esperanza la diosa decidió renunciar a su poder divino y también a su cuerpo inmortal. Supongo que ya imaginas lo que viene ahora, ¿verdad? El elegido eres tú y yo, Zelda soy la reencarnación de la diosa Ilia. Aquel día tras el torneo celeste cuando el torbellino de Grahim me atrapó y llegué hasta aquí abajo la anciana de la tierra del presigio impidió que cayeran las garras de los demonios. La conciencia de Ilia aún no había despertado en mí pero ella se ocupó de explicarme la verdad. Desde entonces he peregrinado por los tiempos de cada región rezando ante la efigie de la diosa recuperando la memoria de Ilia y así guiada por Impa las hierbas de la diosa he acabado refugiándome en el mundo del pasado. Todo con la esperanza de evitar el resurgir del Herado de la Muerte. ¡Pichi! El intrujo del sello ha transformado al Herado de la Muerte en esa especie de monstruo que has visto pero incluso privado de su forma original sigue siendo capaz de arrasar el mundo entero sin esfuerzo. Debemos evitar como sea que el Herado de la Muerte escape de su prisión. Por eso tengo que velar por la seguridad del sello en este lugar en esa época. mientras yo esté reforzando el sello desde aquí él no podrá causar ningún daño en nuestra época. Voy a tratar de que este sello que dejó la diosa Ilia bueno que dejé yo misma aguante lo máximo posible. Ahora sé qué es el destino que me ha sido encomendado. Ichi la diosa te ha encomendado esa fabulosa espada de la de Fai forma parte de un motivo encuentro. Tu misión es liberar al mundo de la amenaza de Herado de la Muerte que ha adoptado la forma de un terrible monstruo. Si hayas sido capaz de detenerlo ya dos veces es algo extraordinario y nunca podremos agradecértelo lo suficiente Ichi. Si has conseguido muchas cosas a lo largo de tu periplo sabiduría descifrando un misterio tras otro poder fortaleciéndote tú y tu espada valor superando los juicios del espíritu te has convertido en un héroe digno de reclamar para así el legado divino y la legendaria trifuerza. Oh, héroe que llegas a estas tierras tras superar inmuneables peligros la diosa reconoce tu sabiduría tu poder y tu valor y te premia concibiéndote el poder de su filo divino Tomad tú y de tu espada esta fuerza imparable que deshiera las tinieblas de la faz de la tierra. La luz que refugia en el torso de su mano es la prueba de que tú eres el héroe elegido por el poder sagrado el símbolo de los elegidos por la trifuerza Vamos Ichi saca tu espada y haz los honores Gracias a la bendición de la diosa la espada maestra ha alcanzado al fin su forma suprema ahora está imbuida con un poder sagrado capaz de disipar las tinieblas del mar y tú Ichi eres su único y legítimo dueño Ichi creo que debería disculparme eso que has aparecido sobre el dorso de tu mano es el símbolo de la trifuerza el poder supremo de las antiguas deidades si lograrás si lograrás hacerte con él serías capaz de destruir al lado de la muerte una vez por todas pero ese poder está al alcance de muy pocos solo alguien con un espíritu extraordinario puede expirar a él nadie sabe nadie sabe por qué las antiguas deidades decidieron crear la trifuerza pero si quieres que te dé mi opinión aunque ese poder es una obra divina en realidad solo obedece a los designios de los humanos de modo que me pregunto si no será la forma que tienen las deidades de concedernos esperanza a los mortales y eso nos lleva hasta ti para dar esperanza a la mundo y liberándome del heraldo Ilia decidió que debería elegir un joven de espíritu extraordinario ese joven eres tú para ser capaz de controlar ese poder absoluto has debido superar inmovilables pruebas y demostrar que eras un verdadero héroe en realidad la diosa Ilia mejor dicho yo yo sabía que te enfrentarías a cualquier desafío para salvarme así que en cierto modo te he estado utilizando ¿qué? Ichi siento mucho haberte metido en todo esto de verdad pero esta es una lucha del que depende del destino del mundo y necesito de tu fuerza para vencer ya sé que soy un aboísta y que no tiene derecho a hacerte pasar por algo así pero pienso asumir mi parte de culpa para afianzar el sello me asumiré en un sueño milenario en este mismo lugar Ichi lo siento mucho de verdad espero que puedas perdonarme pero hasta que recupere la conciencia de la diosa yo tampoco sabía nada ¿cómo imaginar un destino así? yo solo quería quería estar siempre contigo Ichi juntos los dos nada más Ichi es verdad que soy la reencarnación de la diosa pero también sigo siendo celta la hija de Gaibora y tu amiga de la infancia Ichi cuando el ardo de la muerte sea destruido el cielo no será necesario y yo podré despertar oye Ichi que cosas con lo dormilón que eres tengo que andar siempre detrás de ti para que te despiertes pero esta vez eres tú quien vas a tener que despertarme a mí ¿lo harás? yo venga va prometido arriba 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 no 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 Gracias. 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 Lleguense. Con el poder sagrado de los espíritus para la gran espada suprema. Todos... Todo esto ha sido simplemente un truco o un uso o una utilización de celdas. ¿Vale? Por el simple hecho de qué. De que tanto Kraín como el espíritu maligno que lee... sobrelleva del lado de la muerte, que es el monstruo negro que acabamos de derrotar del durmiente, que lo hemos derrotado dos veces por así decirlo, en nuestra historia, que llevamos hasta ahora pues simplemente por ese hecho nos ha utilizado para que hagamos todo esto ya que si nos lo pidiera directamente, si en plan juego de niños, chicos y demás pues no, a lo mejor habíamos dicho que no o que fuera una locura o algo así entonces la ha utilizado simplemente por el hecho de rescatarla todo el tiempo a Zelda, todo el tiempo ahí rescatándola, intentando rescatarla tras ella, que Graeme se la llevaba etc, etc, vale no sé quién será Graeme, la verdad puede ser que sea malo, puede ser que sea parte como la tipa esta que tenéis a la derecha que forma parte del pasado, pero que se ha oído el presente simplemente para usarme como decía Zelda que lo ha usado no lo sé pero lo que sí sé una cosa Zelda nos ha utilizado para que nos pongamos más fuertes porque quiero detener a la heredad de la muerte que viene siendo el durmiente vale lo que yo no sé es si ese monstruo tiene algo que ver con Graeme o no y simplemente Graeme es un tío que forma parte del pasado porque eh ha secuestrado a Zelda simplemente por utilizar utilizarnos a nosotros según dice Zelda que nos ha utilizado así que ahora dice que tiene parte de culpa y para sellar este monstruo según lo que ha hecho es como habéis visto petrificarse para que su sueño así pueda estar no permanente pero sí con gran potencia para que el el durmiente no salga y ahora si ella despierta el durmiente vuelve a salir ¿qué tenemos que hacer? para despertarla tenemos que hallar la trifuerza y cuando hallemos la trifuerza venimos la despertamos y este cuento se ha acabado madre mía chaval en fin es una pedazo de historia pero es que no me ha gustado eso de usarnos simplemente a ver en vez de tantas tantas las morras y tantas historias coño dímelo nos ponemos fuertes ¿vale? o entrenamos o lo que quiera ¿vale? pero no vayamos ahí a hacer todo lo que hemos hecho porque hemos estado tres meses con la película ¿vale? así que nada dejo esto por aquí y nada lo he dicho como en cada vídeo suscríbete dale like si te ha gustado y comparte con tus amigos que es gratis con tus amigos bien lo he dicho lo he dicho bien y nada nos vemos en el siguiente capítulo que paséis un buen fin de semana que paséis unas buenas noche buenas y navidades y lo más seguro es que nochebuena no suba el capítulo pero en navidad igual si o sea el lunes ya porque el domingo es sábado o sea domingo ¿no? el domingo es 24 sí el domingo es 24 el lunes 25 va el lunes directamente la semana que viene puede que acabemos la serie así que nada nos vemos el próximo lunes con más un saludo a todos y hasta luego buenas navidades feliz navidad coño chau chau